Hoy voy a comparar D-Rale 2.0 contra VRC9 Algo así, algo que no me gusta, que lo dije en la review de VRC9 Que no puedes elegir tu coche Pilotas el coche de alguien Vale, el charco que decía es este Así que sí que se generan charcos ¡Qué guapo, ¿no? Puedes poner degradación de la superficie Esto VRC9 no lo tiene ¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hace poco me compré el VRC9 Y bueno, siempre digo que el D-Rale 2.0 es mejor que VRC9 ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy voy a comparar D-Rale 2.0 contra VRC9 Pam, 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 pam Y veremos quién gana Bueno, y antes de empezar Comenta ahora mismo cuál prefieres tú ¿V-R-C9 o D-Rale 2.0? Y bueno, ya que sale ahí suscrita y... Así que chicos, dentro vídeo Bueno, a ver La razón principal por la que digo que D-Rale 2.0 me gusta más Es porque las físicas a mí me parecen más realistas Lo digo porque cuando corro con mi coche Parece más a D-Rale 2.0 que a VRC9 También es posible que sea Porque en VRC9 no hay ningún coche que se parezca al mío Bueno, sí, los Ford Fiestas R2 Pero van más lentos a Tortuga en ese juego Quiero decir que VRC9 tiene muy pocos coches Más bien dicho, pocas categorías Sí, ¿cuatro categorías? Por cierto, si no visteis las primeras impresiones de VRC9 Haced pausa este vídeo y pinchad ahí arriba Pues en tema de coches, VRC9 está muy capado Porque sí, tiene los coches del VRC ¡Pah! Vale, eso mola Esos coches no están en ningún otro juego Pausa dramática Pero luego no hay mucho más Tenemos los coches VRC Que hay tres coches El Yaris, Hyundai y el Ford Fiesta Con diferentes colores Tampoco los podemos personalizar Pero eso ya hablaremos después Los VRC2 y VRC3 que son R5s El Skoda Fabi R5 El Polo R5 El Fiesta R5 Y el C3 R5 Luego pasamos a la categoría R2 Que solo hay, pues, el Fiesta R2 Finalmente también tenemos otra categoría Que son los legendarios Que son coches, como dice el doble Darío ¡Legendario! Legendarios Pero al final son coches que son muy guapos Son muy especiales Cuando corres con los legendarios Corres contra todos los coches El mismo coche Es decir, si corres con el Lancia Stratos Toda la IA tiene que llevar Lancia Stratos Porque es el único coche Que es equiparable al Lancia Stratos Porque los coches legendarios Son como una categoría cada uno No pueden competir entre ellos Es decir, no puedes vender el Audi Grupo B Contra el Lancia Stratos No tienen ningún sentido En cambio, D-Raleos.0 Ahí tiene un montón de coches Que puedes elegir Claro, no tienes los VRC Y además te da esa sensación de progresión Es decir, empiezas con un coche pequeño Porque realmente D-Raleos.0 No puedes empezar con un Grupo B Porque al que empiezas con un Grupo B Te matas ¡No! Me cago en la... En cambio, en VRC9 Puedes empezar con el coche más tocho Y puedes conducir Quiero decir que D-Raleos.0 Tienes que hacer una progresión En tu conducción Es decir, tienes que mejorar Para llevar los coches rápidos Ya llevo mucho tiempo jugando Y aún no domino bien algunos coches Y te da esa sensación De que cuesta conducir un coche En VRC9 Tú coges un VRC Y el primer día Estás yendo a fondo Con un VRC Y bueno, si os pongo este ejemplo Clara un día Le dije Venga, va Prueba el VRC9 Y al instante estaba conduciendo Un VRC Sin ningún tipo de problema Bueno, y tengo que decir Que Clara No suele jugar a videojuegos ¿Qué significa eso? Que la dificultad del juego A mí me parece más fácil En VRC9 Mucho más fácil Y claro, no solo en los coches También me parece Un poco en las pistas Si nos centramos por ejemplo En Finlandia Que está en los dos videojuegos Las etapas de D-Raleos.0 Son muy complicadas Para mí Finlandia Es mi rally favorito Para jugar en D-Raleos.0 Pero realmente es un rally Muy complicado Hay muchos saltos Es súper fácil Estamparte Puedes ir ahí Y reventarte muy fácilmente En cambio Si juegas en VRC9 Pues Es muy fácil Cuando digo que es muy fácil No digo que Venga, lo puede hacer un bebé Yo ya os digo Cuando me pongo a hacer Una etapa en Finlandia En D-Raleo Me tengo que poner ahí Venga, aquí Concéntrate Por favor Concentración Vale, gas Y en el VRC, tío Te pones ahí Parece que vayas por el campo ¡Bum! Voy a 200 Luego hay otros temas Que VRC9 Puntea bastante más Por ejemplo En el tema de trayectoria Pues evidentemente D-Raleos.0 Tiene una trayectoria de Con todas las letras En grande Y en enorme Quiero decir que la trayectoria De D-Raleos.0 Pues A ver No tiene mucho del que hablar Porque realmente Entras en En mi equipo Corres como campeonatos Hay el campeonato de Rallycross Y el campeonato de Rallys Tú escoges el coche Con el que quieres correr Y vas subiendo de categorías Y se aumenta la IA Pues vale Luego eso lo complementan Con muchos desafíos diarios Y desafíos semanales Pero sí Que al final ¿A qué llevan? No llevan a nada Es decir Solo demuestras contra la gente Que eres más rápido que ellos Y ya está Que no digo que sea malo No digo que sea malo Digo que bueno Hay un momento que pierdes la fan Por jugar En cambio En esto VRC9 Tiene todas las de ganar Quiero decir Tiene una trayectoria muy currada Empiezas siendo un piloto novato Tienes que ir poco a poco Haciendo crecer tu equipo Contratando nuevos mecánicos Ingenieros No sé qué Que bueno Hace que tengas como Un afán de intentar Conseguir más cosas Aún así Algo que no me gusta Que lo dije en la review De VRC9 Que no puedes elegir tu coche Pilotas el coche de alguien No eres tú En 10.0 Cuando yo corro Me ponen la pintura que yo quiera Y pone mi nombre en el coche Es decir Guillermo Serna Pero en VRC9 Lo que hacemos es como Coger coches de otros pilotos Y corremos con el coche De Johan Christopherson De Sebastian Oller De quien sea Creo que el VRC2 Es un poco más para fans del VRC Y así bueno Pues te puedes sentir en la piel De un piloto profesional Ahí cada uno tiene que buscar Qué es lo que quiere Y bueno Dejadme en los comentarios Que preferís ser vosotros mismos O ser un piloto profesional En tema online VRC2.0 Está muy currado Sinceramente Todo el tema de clubs Está brutal Puedes tener infinitos clubs Bueno Supongo que hay un límite Pero yo tengo muchísimos Y aún me deja seguir apuntándome a clubs Si no sabes que es un club Haz pausa en este vídeo Y pincha ahí arriba Ahí Estoy apuntado en 20 millones de clubs Que son como competiciones Y bueno Haces los rallies Y hay una clasificación general Al final Eso a mí me mola mucho Porque estás jugando O contra colegas O contra gente que conoces Bueno Nos trocas con los suscriptores Que por cierto Tenemos el club de VRC2.0 Despide Squad Tienes el link en la descripción Y bueno Ya que estás ahí Suscriptor ahí Pim, pim VRC9.0 También hizo lo mismo Copió el tema de los clubs Bueno Lo copió Tampoco es copiar Lo que solo puso Que pudieras hacer 3 clubs O sea Solo te puedes apuntar a 3 clubs Luego hay desafíos diarios Y semanales y tal Pero el tema de clubs Creo que es muy interesante Porque puedes tener muchas comunidades Y correr muchos rallies Y estar limitado a 3 Pues me parece un poco Lamentable Una cosa que me gusta mucho Es el tema de poder probar los coches Fuera de las etapas Un mudo playground Por decir algo Donde pueda hacer el tonto Hacer derrapes con el coche Probar cosas Sin estar en la presión De estar en un tramo cronometrado Y realmente los dos juegos Lo hacen bastante bien Para mi VRC9 Lo hace un pelín mejor En VRC9.0 Tienes deerfish Donde puedes entrenar Hacer el tonto por ahí Y ir corriendo con el coche Pues libremente Lo que para mi es un poco pequeño Y le falta Un poco más O sea Le falta Ponme un tramo de rally Que salga de la pista Yo que sé En cambio VRC9 Eso sí que lo hizo Pues nos cogemos lo mismo Hacemos una idea parecida Y además Le añadimos tramos de rally Pero además de tierra y de asfalto Con dos cojones Y tienes libertad Para ir como por un mundo Libre Entre comillas Porque es pequeñito Donde puedes hacer Como tus gymkanas Y tal Y luego puedes salir Y ir por los tramos Ahí tranquilamente Pues a correr Hacer pues lo que te dé la gana Eso creo que está muy guay Lo he hecho de menos En VRC9.0 esto Luego algo que también me gusta mucho De VRC9 Los retos Los retos son espectaculares Esto también me falta mucho En VRC9.0 Porque yo me acuerdo Que en DIR4 Había los retos de Smash Attack Y todas esas cosas Que estaban muy divertidas Y esta vez pues no lo han puesto A ver Han querido hacerlo un poco más realista Y tal Pero en VRC9 Hay unos retos Que tienes que hacer una pista En un tiempo concreto Y las pistas tienen algunos obstáculos Charcos Saltos Curas muy cerradas O chicans Está divertido Aunque no tiene mucha complicación Pero está muy divertido Chicos Vamos a VRC9 A ver un poco los gráficos Y compararlos Con DIR4.0 Dentro de VRC9 Pues estamos en VRC9 ¿Vale? Estoy en PS4 Y los gráficos se ven un poco cutres Todo el mundo me ha dicho Llevaos los chumachos ¿Qué ha dicho Kece? Todo el mundo me ha dicho Que en PC Se ven bastante mejor ¿Lo veis? O sea, los gráficos se ven un poco cutres Vale, vámonos 3, 2, 1 Vámonos Vale, a ver De momento normal, ¿no? Así que El volante va mucho más duro Que en DIR4.0 Vamos Pero sí No me siento tan Tan presionado Como en DIR4.0 Un poquito Lo que el volante está durísimo Y me da la atención Que tengo muy pocos grados de giro ¿Eh? Y he jugado bastantes etapas La verdad Y esta la no O sea, 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 la no Vale, ¿Vas? O sea, veis El coche da como mucho por el sitio Y tengo todo quitado O sea, tengo todo Todas las ayudas quitadas Diría yo, ¿no? Tengo todo fuera Pero Lo veis, ¿no? Que mi sensación O sea, no No me estoy forzando mucho La verdad Y en DIR Rally Ya veréis Que lo voy a tener que esforzar Más tarde Ojo, ¿eh? Más alto ¡Pum! Ojo, ojo Bueno, acabo de guiarla La gas, 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 gas Es decir No hay esa complicación El coche va muy bien por el sitio Es decir, fíjate En DIR Rally O sea, ni se te ocurra Soltar la bar Vale, gas Cuarta Ojo, la left four A ver A ver, yo no digo que esté mal El juego Al contrario A mí me gusta mucho Pero que digo que Me gusta más DIR Rally 2.0 A mí personalmente ¿Eh? También luego ya A gustos Tres Dos Uno ¡Vámonos! Bueno, esto es para que veáis La diferencia entre DIR Rally 2.0 Y UR 0, ¿vale? Esto es Pascuri, Finlandia En DIR Rally 2.0 Los gráficos a mí me gustan muchísimo Creo que están mejor que el UR 0 Pero fijaos en la dificultad Esta es mi carrera favorita, ¿vale? Pero es súper chunga Hay un montón de saltos Y tienes que asegurarlas Bastante ¿Vale? Porque Tal como salta el coche Cuesta La puedes Liar Muy fácilmente Ya lo he visto ¿Vale? En este juego A mí me da que me rique Que el feedback Que te da el coche Pues es bastante realista ¿La verdad? Se ha caído algo por ahí Todo Bueno, ya habéis visto Que aunque sea mi tema favorita Me ha costado Es decir Esa etapa me la sé de memoria Igualmente Pues fallo muchas veces Quiero decir que al final Aquí tienes que estar Muy concentrado Para hacerlo bien Y para ir rápido Tienes que ir Bueno Muy concentrado Y por no hablar de Monte Carlo Porque si hablamos de Monte Carlo En Dior Real News.0 Me parece espectacularmente Muy distinto A UR 0 Hay placas de hielo Hay zonas con nieve El grip varía muchísimo En cambio En UR 0 Pues es tal cual Asfalto Y de pronto nieve Pero vas a ir una línea Y placa Y entras en la nieve Como si fuera No hay ninguna placa de hielos Perfecto el asfalto Hay una cosa que me dijiste en los comentarios Que puede que UR 0 Tenga mejor Y es las condiciones cuando llueve En Dior Real News.0 Cuando llueve El grip baja muchísimo Pero en UR 0 Se forman charcos Bueno Vamos a verlo Me dijiste que en este tramo Había una zona que había un bujero Que yo dije Este bujero es plano Que también otra cosa En Dior Real News.0 Puedes poner degradación De la superficie Es decir Que puedes decir Que cuando pasan muchos coches Quiere degradada la superficie Y eso mola muchísimo Que esto UR 0 No lo tiene Lo que dije en ese vídeo Que había unos bujeros Que parecían que fueran planos Pero me dijiste en los comentarios Que esos bujeros Eran porque se llenaban de agua Vamos a poner agua A ver que pasa Un charco Un charco Aunque No parece tierra No parece barro Pero bueno Parece que sea asfalto Lojado Pero bueno Y esto no es asfalto Vale El charco que decía Es este Así que sí que se generan charcos Qué guapo ¿No? Vos Además se nota muchísimo Como los charcos Te hacen el aquaplaning Que te rellena la trazada Si entras demasiado rápido Y o cruzado O girando Coge vuestras propias conclusiones Pero a mí sinceramente Me gusta mucho más D-Rallys.0 Que V-R-C9 No os digo que no me guste Sino que me gusta más El otro No me gustas Nunca me vas a gustar Además quería añadir Que las físicas de destrucción Molan más En D-Rallys.0 Que en V-R-C9 Realmente cuando corro En D-Rallys.0 Me siento igual Que en el coche de rally real Los mismos servios Porque al final me pongo Igual de nervioso Que cuando voy a salir En un rally real Pero en cambio En V-R-C9 Pues tenemos La experiencia de ser un piloto Del V-R-C Que tienes los tramos oficiales Los coches oficiales Y también la trayectoria Que parece que seas Un piloto del V-R-C Tema de gráficos A mí personalmente En PS4 Me gusta mucho más D-Rallys.0 Se ve mucho mejor Tema complicado Deformación de la superficie D-Rally Mola mucho Porque la superficie Está súper bien currada Las texturas están brutales Pero claro Cuando llueve No se forman charcos En cambio En V-R-C9 Sí Pero parece que corras En asfalto En la carrera que hemos hecho Lloviendo Parecía asfalto liso Mojado Un poco cutre tío Mucha gente me dice Que en D-Rallys.0 Patinan mucho los coches Pero que los coches En tierra patinan mucho En cambio en V-R-C9 Les cuesta mucho patinar Es como Quiero lanzar el coche Y el coche No puedo Pero al final Los coches en tierra deslizan Y tú frenas Y el coche no frena Y para mí Un punto crucial Que se lleva V-R-C9 En desafíos Y la conducción libre A mí eso Sinceramente Me gana muchísimo Porque hace un rato Me he estado Una hora dando vueltas Por la zona libre Y eso mola muchísimo Y los desafíos también molan mucho Es un juego de rallies ¿Vale? Para hacerte al coche Yo me quedo con D-Rallys.0 ¿Con cuál te quedas tú? Dejadlo en los comentarios Y ya que salíis Suscríbete ahí En fin chicos Espero que os haya gustado Esta comparación Si me he dejado alguna cosa Dejadmela en los comentarios Y en fin chicos Con esto Nos vemos en la pincha rueda Y hasta el próximo vídeo